Hola, ¿qué tal oyentes de Unimagdalena Radio? A través de los 91.9 FM Estéreo. Estamos iniciando un nuevo programa de rutas para avanzar. Este programa que estamos haciendo para todos ustedes a través de nuestra página de Facebook y de también Unimagdalena Radio en la FM. Este es un nuevo escenario de aprendizaje que nace como alternativa para continuar las clases desde casa. Es un proyecto idealizado por nuestro rector, Dr. Pablo Vera Salazar, que pretende aportar a la formación académica de los estudiantes que han manifestado tener problemas de conectividad. A través de la emisora se logra llegar no solamente al cerebro, sino que incluso al corazón. Y por eso creo que debemos repetir, celebrar e incentivar este tipo de herramientas para cumplir nuestro cometido de educar. Desde el confinamiento nacional, los procesos de formación se han convertido en un desafío para nuestros docentes. Es por ello que la institución ha puesto a disposición de todos ellos las ondas hercianas de Unimagdalena Radio para aportar de manera significativa a que los estudiantes puedan seguir recibiendo sus clases desde casa. La experiencia de editar clases por radio ha sido muy bonita. Y ello se debe a que estamos cumpliendo el cometido de la Universidad del Magdalena de ser más incluyente e innovadora. Y es que aceptamos el reto, pues fue una de las soluciones que ha dado nuestra universidad a fin de cumplir nuestro servicio de brindar educación superior. No solamente a sus alumnos, sino que a través de la Unimagdalena Radio estamos llegando a mucho más gente, brindando la posibilidad de adquirir a través de este medio de comunicación la educación. ¡Gracias!